Bueno, vamos a conversar ahora con Víctor Cicinio, artillero de la firma Orcada de Albelo y Compañía. Víctor, bienvenido, buen día. Buen día Ricardo, buen día para toda la gente de Entre Surcos y Corrales. Bueno Víctor, qué remate, eh. La verdad que sí, ya los remates vienen bastante entonados. Y hoy, bueno, había muy buenos lotes de ternera sobre todo, muy lindos lotes de ternera. De macho también, pero se ve que ya queda poco ternero macho de los buenos buenos que saben tener acá en Rauch. Pero bueno, de todas maneras había lotes buenos, pero no es la tabla del destete. Pero bueno, sí, muy firme, todo arriba de 40 pesos, lotes muy destacados, a lo mejor que llegaron hasta los 50, livianitos. Pero bueno, hay una necesidad evidente. El novillo sigue firme en el mercado, las vacas son categorías que están muy firmes. A pesar del desastre del agua que hay en toda la provincia de Buenos Aires, yo creo que hay mucha gente que se animó a comprar, gente que vino de Santa Fe, que se animó a comprar. Y como lo dije yo, en el carro, con gente saliendo un poco de la chacra de todo lo que es la agricultura y tratando de volver a comprar un ternero. Así que bueno, eso, el plazo también que se evidenció en varios lotes ayuda bastante. Así que bueno, ha sido un buen remate y yo creo que los valores premian un poco al productor, que estos dos meses ha sufrido bastante, vos viste que en los corrales llenos de barro había sido que se caía, que no podía salir de los corrales. Pero bueno, yo creo que compensa un poco el esfuerzo del productor y veremos. El mercado es el que determina el precio, el que vende está necesitado de comprar. Así que bueno, es un buen momento para vender un ternero. Exactamente, y también decías vos lo que es la vaca gorda, también se vendió muy bien hoy, y lo que es manufactura y conserva. Sí, no, no, esa es una categoría que hay un mes y pico ya en el mercado, viene vendiéndose bien. Se vende mejor afuera en la feria que en el mercado. Hoy vendimos las vacas hasta 24, 25 pesos acá, que son precios de mercado. Así que bien, bien, aparentemente hay una demanda de ese tipo de mercadería. Se han concretado, se están concretando negocios con mercado al exterior. Bueno, bienvenido sea, esperemos que tenga esa tendencia. El consumo ya sabemos que no repunta, incluso en el mercado vemos que baja un poco. Y bueno, depende también del bolsillo de la gente, eso ya lo sabemos muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas, pero evidentemente el mercado de la invernada está muy tonificado. Vamos a ver ahora qué pasa con los vientres, pero si una vaca gorda vale 12, 13 mil pesos, yo creo que una vaca preñada, una vaca nueva, tenemos que hablar de 15 mil pesos por lo menos. Así que bueno, todo lo dice el mercado. Sí, y tenemos que comienzan los remates de los reproductores, de las cabañas. Así que, ¿estos precios se pueden ver reflejados? Y bueno, yo creo que sí, yo creo que ya en los toros, por ejemplo, vos tenés algunos remates con muy buenos promedios. Así que yo creo que de a poquito, lo que pasa que es tiempo esto, la ganadería es tiempo, es inversión y tiempo. Tiempo para que se presenten, qué sé yo, novedades a futuro, a futuro que vamos a tener una exportación sostenida, que se acomode un poco el bolsillo de la gente, hay una tendencia de la gente que está buscando la genética. Así que bueno, yo creo que hay un panorama distinto, hay que esperar. Yo sé que es difícil la espera, aguantar es difícil, pero bueno, tiene que haber un cambio y esperemos que se dé para la ganadería argentina. Víctor, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y saludo a toda la gente de Entre Surcos y Corrales.